Te invito a que levantes tus manos y le digas Señor es por tu gracia Es por tu gracia Señor Eres tú la luz de mi camino, mi razón y mi motivo Eres mi vida y mi verdad Gracias por ser tan bueno conmigo Me adoptaste como un hijo, perdonaste mi maldad Tu gracia me llevó de gloria en gloria, de victoria en victoria Eres mi seguridad y en mi debilidad me haces fuerte, Abba Eres tú la luz de mi camino, mi razón y mi motivo Eres mi vida y mi verdad Gracias por ser tan bueno conmigo Me adoptaste como un hijo, perdonaste mi maldad Tu gracia me llevó de gloria en gloria, de victoria en victoria Eres mi seguridad y en mi debilidad me haces fuerte, Abba Tu gracia me llevó de gloria en gloria, de victoria en victoria Eres mi seguridad y en mi debilidad me haces fuerte, Abba Tu gracia me llevó de gloria en gloria De victoria en victoria, de victoria en victoria Eres mi seguridad y en mi debilidad me haces fuerte, Abba Tu gracia me llevó de gloria en gloria, de victoria en victoria Eres mi seguridad y en mi debilidad me haces fuerte, Abba Gracias Padre Gracias Padre, aquí estamos agradecidos, rindiendo ahora a ti Padre Si Señor, que nos has hecho libres, gracias Padre Gracias Padre, dale un fuerte aplauso al Rey Gracias Padre